Se llama Sufro, Sufro porque te quiero Saludos por ahí en fama y yo la mandamos con gusto y dice En una noche fría Me dice tu cariño Se llego en el milagro de un beso, de un beso, de un beso en agonía Eres la que nunca, jamás olvidaría Los besos de tu boca, tu boca que quiso pasar por la mía Eres mi querer, eres mi ilusión Eres en mi vida el único anhelo de mi corazón Eres una rosa, eres la más hermosa Eres la primorosa, la rosa amorosa de mi cucharón Sufro porque te quiero Y olvidarte no puedo Porque tú me juraste tenerme cariño y amarme a la vez Porque yo te quiero, jamás olvidaría Los besos de tu boca, tu boca que quiso pasar por la mía Eres mi querer, eres mi ilusión Eres en mi vida el único anhelo de mi corazón Eres una rosa, eres la más hermosa Eres la primorosa, la rosa amorosa de mi cucharón Eres la primorosa, la rosa amorosa de mi cucharón Eres la primorosa, la rosa amorosa de mi cucharón ¡Gracias! ¡Gracias!